Estamos esperando este momento y esperamos que, bueno, concluido este momento justamente, podamos conversar con la actual conducción y también transitar de cada compañero y compañeras la transición. Nuestra intención es recorrer la provincia una vez más y tener un acercamiento a la mayor cantidad posible de docentes en cada lugar, reafirmando el deseo de fortalecer la lucha y la intención de que se elijan delegados de cada una de las escuelas que hoy no lo tienen, que se fortalezcan los cuerpos de delegados y delegadas de cada regional, que se acepten los mecanismos de ida y vuelta entre la escuela y cada regional y de esa manera también podamos articular en mejor manera a nivel provincial. Las Rositas, en vivo, en el Teatro Verdi de Trelew, Las Rositas y Amigos. Adquirí tus entradas en la boletería del Teatro Verdi. Tenemos un gobierno que no ha dado respuesta a las necesidades, que nos sigue pisoteando con el congelamiento salarial, que sigue pisoteando la escuela pública con el abandono a la que nos condena la escuela por falta de inversión. Es decir, tenemos necesidades muy urgentes. ¿Y cuándo va a empezar el contacto con el gobierno? Bueno, eso lo decidirá más bien el gobierno. Nosotros estamos dispuestos para dialogar, por supuesto, pero, como hemos dicho muchas veces, no a las charlas de café, no a las charlitas para estar, para entretener a la gente y que salga una foto y después no pasa nada. Ningún docente necesita eso, ninguna familia, ningún papá, mamá necesita eso. Necesitamos respuestas. Hoy hay escuelas afectadas por el temporal que no tienen fecha de conclusión de las reparaciones. Se abren escuelas que tienen falencias muy serias, que el equipo directivo y los docentes coinciden en que algo hay que hacer y hay que tener clases como sea. Pero no es justo, no es correcto y no debe seguir ocurriendo que se siga perpetuando este orden de cosas tan dañino para nuestros estudiantes, para nuestras estudiantes y para nuestro trabajo. ¿Ustedes piensan que el próximo año también va a ser un año de lucha, entonces? La lucha va a seguir a medida en que haya necesidades. La forma de la lucha tendrá que decidirla el conjunto de docentes. Tendrá que...